A todos los que nos acompañan esta tarde, muchísimas gracias en esta transmisión especial, improvisada, desde el Nido de la Garza, en mi canal de YouTube, y es que esta tarde me acompaña, o me va a acompañar en un momentito más, el periodista Alberto Tavira, el director de Cuna de Grillos, para tener una charla con él con motivo de lo anunciado el día de hoy sobre la muerte del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, ocurrida la noche de ayer, alrededor de las nueve y media de la noche, según los informes que se tienen. Sabemos que va a ser velado, porque hasta este momento nos informan que el cuerpo del presidente ya llegó, ya acaba de llegar, acaba de llegar a la funeraria donde será velado sus restos, en la alcaldía Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Entonces, me acompaña ya, aquí está, me acompaña Beto Tavira. ¿Cómo estás, Beto? Bueno, pues con esta noticia, que sin duda es histórica, estamos hablando del presidente más longevo de la historia del mundo. Cien años. Cien años. No hay mal que dure cien años, pues este sí duró cien añitos, mi querida Moni. Sí, y alguien subió un tuit en la mañana que decía, bueno, no, alguien, Risco, subió un tuit en la mañana que decía, sí hay impunidad que dure cien años. Desde luego. Bueno, ¿por qué invito a Beto Tavira? Bueno, aprovechando, ahora que estamos en el Nido de la Garza, pues aprovechando que estábamos grabando una entrevista precisamente, contando la historia de Alberto Tavira en el Nido de la Garza, nos sorprende esta noticia, decidimos hacer este live, porque tú has tenido oportunidad de estar cerca de parte de la familia Echeverría. Totalmente. Fíjate que en el 2018, en septiembre de 2018, se publicó una entrevista con Carmen Porras Echeverría, la primera nieta de José López Portillo, la primera nieta de Luis Echeverría Álvarez, la primera nieta de ocho hijos que tuvo Luis Echeverría con su esposa, y bueno, tuve la oportunidad de entrevistarla en Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, entrevisté a Carmen Porras, la primera entrevista, yo me atrevo a decir que da a algún integrante de esta dinastía, debido a que tienen, eso sí, un pacto entre toda la familia para no dar entrevistas en los medios de comunicación. Siempre han sido muy herméticos, la familia Echeverría ha guardado siempre como un perfil muy bajo, no se dejan fotografiar tanto, no son muy de portadas de revistas, ni esas cosas que ya fueron como más novedoso a partir, yo creo, tú no me dejarías mentir que eres más experto en eso, creo que fue a partir de José López Portillo que comenzaron a salir más, a abrir un poco más la casa, la vida, los Echeverría no fue así. Creo que también un poco marcado por la historia del presidente, pero tú me has hablado de un pacto, o sea, un pacto establecido como tal entre toda la familia para no tener más, para no tener prensa. Sí, totalmente de acuerdo, hay un, a ver, dame un segundo. Sí. Hay un pacto en la familia dicho por Carmen Porras, Carmen Porras insisto, es la primera nieta de Luis Echeverría y ella me lo confesó, entre la familia tenemos un acuerdo de no dar entrevistas, no abrirnos a capa y espada, no dar material, material fotográfico a los medios de comunicación, sin embargo, bueno, por mi amistad con Carmen, una amistad de muchos años atrás, pues concedió, aparte es como la oveja negra de la familia. Ay, madre, la nieta rebelde. La nieta rebelde, y entonces como que dijo, me voy a saltar la barda, y al final dio esta entrevista, una entrevista que realizamos en Puerto Vallarta, Jalisco, insisto, en el 2018, para la revista Clase del periódico El Universal, quien me contrató en ese momento para hacer la entrevista y publicarla en este medio, y lo interesante es que le hicimos en Puerto Vallarta, donde vive Carmen Porras, ella es restaurantera, tiene restaurantes de comida mexicana en Puerto Vallarta, y pues se ha dejado del apellido de alguna manera, lo que ella me dice es, mira, así como me ha abierto las puertas... Y es que es un apellido que también puede pesar con una lápida sobre la espalda, ¿eh? Así como me ha abierto puertas, me las ha cerrado, ella no anda por la vida diciendo soy la neta de Echeverría, sin embargo, pues de alguna manera, pues ha tenido que ir contra corriente, porque sabemos que es un personaje polémico en la historia política de México, y que lo fue hasta sus últimos días. Sí, fíjate, hablando de sus últimos días, es que se tejieron muchos mitos, alrededor, no nada más del estado de salud del expresidente, sino de quiénes eran los familiares que se hacían cargo de su cuidado, de estarlo vigilando, dejó de vivir creo que hace un tiempo, oído y venía a la casa de San Jerónimo, para estar en Morelos, si no me equivoco. Básicamente contra Vaca. No sé si en Cuernavaca, si en Cuernavaca. Y bueno, pues la última vez que lo vimos públicamente fue, fíjate lo que es la vida, vacunándose en Ciudad Universitaria. Contra el COVID-19. Y creo que la última vez que debe haber pisado Ciudad Universitaria, pues debe haber sido poco después del 68, ¿no? Sí, quizás, es probable que sí. Tienes toda la razón, Luis Echeverría vivía en San Ángel, en la colonia, San Ángel, en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, hasta el 2018 aproximadamente, ya cercano a los 100 años, posteriormente sus hijos decidieron, sus hijos mayores, decidieron que se fuera a vivir a una de las muchas casas que tenía, particularmente una en Cuernavaca, Morelos. Ahí estaba el cuidado de sus hijos, vivían algunos de sus hijos, tanto aquí en México, en San Jerónimo. En San Jerónimo. Sí, es lo que yo quería decir, San Ángel, no. Yo sí me acordaba que era en San Jerónimo. Estos hijos que vivían con él en San Jerónimo se van para allá, particularmente la hija María Estere Echeverría, la hija mayor, es la que se encarga del cuidado de su padre, de los enfermeros, de las enfermeras, del staff para poderlo mover, lo que me platicaba Carmen Porras en aquellos años, es que el expresidente ya no salía de su recámara, básicamente hacía su vida en su recámara, al cuidado de enfermeros, de terapeutas, de personal de servicio, que eventualmente tenía todas las comunidades, sin embargo que estaba lúcido, que estaba con una memoria... Sí, y además tenía una salud de hierro. Sí. O sea, porque al parecer, al final... Digo, a mí no hubiera extrañado nada que sí ya... Porque se decía también que ya comenzaba como a perder facultades. Oye, pues a los 100 años, imagínate. Sin embargo fue un hombre muy deportista, un hombre que siempre practicó tenis desde su juventud, incluso en su edad... Yo no sé si tan adulta, porque el tenis sí requiere, pero al menos la natación sí era de rigor, incluso en su faceta ya de adulto mayor, desayunaba perfectamente, se ejercitaba, era lúcido, leía muchísimo, leía muchos periódicos por la mañana, lo cual le permite estar actualizado con lo que acontecía en México y en el mundo. Sí. Y vivía una vida, pues... Pues sí, en una jaula de oro, o sea, si lo queremos decir, porque tampoco tenía ya vida social. Desde luego ya en la vejez, pues es complicado. Pero aún así, después de los pinos, pues tuvo un muy bajo perfil, como acabas de decir, no es de que se haya empleado en alguna transnacional, o de asesor, o de consultor, o que se haya ido a la academia, al extranjero, como han hecho otros expresidentes de México, Luis Echeverría sí se guardó, y sí guardó silencio durante todos estos años. Fíjate que me estaba acordando hoy en la mañana, leí hace unos meses, una suerte de biografía, bueno, un poco como lo que hiciste tú con las mujeres de Peña Nieto, hizo esta historiadora, cronista, escritora, por favor discúlpenme si me equivoco, porque soy muy mala para los... A veces para los nombres de los autores los confundo, pero creo que es Marta Zamora, quien escribió una historia, una crónica sobre las mujeres de Diego Rivera. Y entonces platica esta anécdota de que a Luis Echeverría lo llevaron, siendo un jovencito, a comer a casa de Guillermo Cali. Y entonces en esta comida estaba Frida, y estaba la hermana de Frida, y la intención era, pues de alguna manera un poco, emparentar a Frida con este joven prometedorsísimo en el mundo de la política que era Luis Echeverría. Pero a esa comida llegó el señor Zuno, acompañado de su hija Esthercita. El señor Zuno, recordemos que fue gobernador de Jalisco. Exactamente. Entonces llegan a esta comida y cuenta esta historia, cuenta esta crónica, que Luis Echeverría se le van los ojos. Entonces me vino a Echeverría cuando leí la anécdota, porque dije, ah, o sea que quien le bajó a Frida Kahlo a Luis Echeverría fue doña Esthercita. Mira lo que son las historias, ¿no? Sí. En aquella época, pues en la época de la Academia de San Carlos, estamos hablando de los grandes muralistas. Y de los muralistas también. De los grandes muralistas. Y en aquella época pusiendo Guillermo Calo, un reconocidísimo fotógrafo. Papá de Frida. Padre de Frida. Y que además era fotógrafo de las altas sociedades también. Totalmente, totalmente. Además fotógrafo arquitectónico y de edificios y de iglesias durante el porfiliato, pero que ya después tuvo esta aportación en la sociedad. Es bien cierto, porque además la familia Zuno de Jalisco, además de estar muy vinculada a la política, tiene una gran afición por el arte, una fascinación exacerbada por la cultura mexicana, por las artesanías, por la historia de nuestro país. De tal manera que los Zuno siempre están vinculados a los artistas. Y Diego Rivera no era la excepción. Exacto. Exactamente. Fíjate que a mí me ha llamado muchísimo la atención y seguramente a ti te paso igual y a la gente que nos está viendo. Fue muy particular la reacción en las redes sociales de todo el mundo. O sea, salieron a reaccionar políticos, periodistas, académicos y con reacciones de todo tipo desde la consignación tan simple de la noticia muere el expresidente Luis Echeverría hasta las ironías y yo pensaba qué duro irte a la tumba con señalamientos tan duros. Y quién sabe con cuánta historia no contada por parte del expresidente Luis Echeverría y quién sabe con qué tamaño de culpa. y la realidad es que ellos Beto veían aquel México bien distinto porque a lo mejor para nosotros los podemos ver o podemos criminalizar sus actos cuando en aquel México si tú le preguntas a un político de aquella época o aquellos que han dejado testimonio escrito te responderían estaban haciendo su trabajo claro ese era hacer tu trabajo es que fíjate que esto que acabas de decir es muy interesante hay dos cosas muy importantes la primera es que el estigma del 68 persiguió a Luis Echeverría Álvarez la matanza del 2 de octubre el platelolco lo persiguió durante toda su vida y hasta el día de hoy y lo persigue particularmente hoy el día de su muerte por supuesto que sí y el episodio del halconazo de 1971 en el 2 de octubre particularmente y platiqué con Carmen Porras la nieta de Echeverría sobre este momento lo que ella me decía es palabras más palabras menos que su abuelo no pudo haber sido el que dio la orden de ejecutar a los estudiantes en la plaza de las tres culturas ese 2 de octubre de 1968 porque precisamente ese 2 de octubre estaba David Alfaro Siqueiros en la Secretaría de Gobernación ese día Luis Echeverría citó en gobernación a este moralista y artista plástico y hay evidencias desde lo que no son como cámaras como ahora pero hay evidencias hay constancia y testigos de que ellos permanecían durante todo el tiempo que no fue poco lo que me dice Carmen que Echeverría acostumbraba y lo sabes ¿y por qué llamó a aquellos? a tener eso yo creo que también aquí hemos haciendo varias preguntas pero a lo que voy es a ver un testigo de honor o de no honor en ese día en ese momento que podría dar o no una prueba fehaciente que en esas largas horas que es donde además se estaba llevando a cabo la matanza de los estudiantes él estaba acompañado de secretos y entonces ese era una digamos un elemento que pudo haber atestiguado pero algo algo de lo que Siqueiros nunca habló algo de lo que Siqueiros nunca habló ahora hay que destacar también y esto es muy importante que Luis Echeverría no vuelve a platicar con su familia del tema y sin embargo fíjate Moni que hay un dato muy interesante lo voy a tomar textual para no equivocarnos pero fíjate que en el libro de parte de guerra que escribió Julio Scherer García junto con Carlos Monsiváis ahí hay unos documentos que hablan sobre el movimiento del 68 y sobre la matanza del 2 de octubre y entonces dice una amistad entrañable entre Julio Scherer García y los García Marcelino García Barragán y Javier García Paniagua le permitió al periodista y fundador de la revista Proceso muchos años después y tras la muerte de los dos espérame tantito García Paniagua que viene siendo hoy el abuelo o el padre de Omar García Garfuz el padre de Omar García Garfuz nuestro actual secretario de seguridad en la Ciudad de México fíjate nuestro actual secretario de seguridad la historia no importa que pasen 100 años no 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 era nieto de Marcelino García Barragán el secretario de la defensa en el en el sexenio de Gustavo de Sordaz entonces nos habla este texto que muchos años después y tras la muerte de estos dos García se dan a conocer documentos hasta entonces secretos donde el ex secretario de la defensa en páginas avaladas por su firma con dedicatoria de puño y letra señaló al jefe del estado mayor presidencial general Luis Gutiérrez Oropesa como el responsable confeso de enviar militares a sus órdenes armados con metralletas para disparar desde el edificio Chihuahua sobre la multitud el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco generando la matanza más dolorosa de estudiantes que haya tenido México en los últimos tiempos es decir a partir de este testimonio de Marcelino García Barragán abuelo de Omar García Jarpush nos podemos dar cuenta que quien verdaderamente dio la orden de dispararle a los estudiantes fue el general Luis Gutiérrez Oropesa entonces sí pero tampoco olvidemos que en situaciones de esa naturaleza bueno como en como en aquel momento así como en otras situaciones y nos lo traemos al mundo contemporáneo él un general del ejército no va a dar una orden que vaya a tener consecuencias de esa naturaleza sin tener la instrucción del presidente porque el líder de las fuerzas armadas en este país que es el presidente es el comandante entonces él es el comandante de las fuerzas armadas no pueden no pueden tomar esas decisiones yo creo que fíjate esa es una de las razones por las cuales al final del día por ejemplo en el caso de el famoso Juliá Canazo pues al final del día el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir si yo di la orden claro porque a empezar le correspondía y para seguir bueno pues de alguna manera tomando la responsabilidad de eso que creo que va a marcar su sexenio siempre y como marcó el sexenio de como marcar como marcó el alconazo el sexenio de Luis Echeverría ¿no? Sí yo le pregunté insisto y retomando esta entrevista de Carmen Porras de 2018 le pregunté ¿cómo se manejaba en tu familia el tema del 2 de octubre? porque una cosa es la información o los comunicados o lo no dicho de manera pública pero ya al interior de la familia Echeverría ¿cómo se manejaba? ¿cómo lo manejaba el patriarca? y lo que me dijo Carmen en ese momento fue yo todavía no nacía en el 68 mi mamá María del Carmen quizás tenga algún recuerdo pero yo ya más de grande no recuerdo que se haya hablado de ese tema en la casa jamás se habló de situaciones políticas se recordaban positivamente las cosas que había hecho la abuela las obras que habían hecho el abuelo pero del 68 nunca se hablaba esa es la realidad entre una dinastía grande entre una familia grande fíjate que luego sabes que pasa en este tipo de familias que se nos olvida yo creo a todos y no lo digo de ninguna manera en descargo de nadie y menos del expresidente Luis Echeverría que hoy en paz descanse lo que pasa es que uno piensa que solo viven con la política para la política de la política y sobre la política cuando en realidad son familias normales o sea que comen los domingos que tienen otras conversaciones que tienen otras ocupaciones y que muchas veces es tan duro vivir con el peso de la política a esos niveles que tampoco te lo vas a traer a la mesa y vas a ensuciar tu comida con eso y más cuando tienes una historia como la que como esta historia con la que cargaría sobre la espalda toda su vida el presidente Luis Echeverría y que yo creo que de la que su familia pues no se sentían propiamente muy orgullosos a todos les pesó por ejemplo me recuerdo ahora mismo la historia de Rodolfo Echeverría por ejemplo que se dedicó a la política también durante tanto tiempo más o menos tratando de surfear o de sortear el peso de cuando Rodolfo Echeverría estaba en el PRI era pues como un PRIista más pero era un PRIista que claro pues era hijo de un expresidente y teníamos una serie de beneficios alrededor de eso yo creo que Rodolfo era el hermano no pero el perdón el hijo del hermano el hijo del hermano el sobrino de Luis Echeverría que fue este político PRIista y pero pero luchaban permanentemente contra el tema de lo que significaba ser un Echeverría como si eso ante cualquiera de tus decisiones o tus movimientos tuviera una carga excepcional y para mal no para bien ahora ese es el caso de Rodolfo que bien mencionas porque aquí precisamente ah mira ya me sacó Beto el árbol genealógico de no me esperaba yo menos de ti por eso quise precisar en Cura de Grillos que bueno que lo hiciste donde pueden ver toda esta información tenemos a los 8 hijos de Luis Echeverría con Esther Zuno Arce y entonces pues aquí como de que no espero que no me llegue ninguna notificación de alguna aplicación de Lidia pues no como tú no me demandes a mí porque estás de Cura de Grillos o pues entonces no son notificaciones estas de mi teléfono ah pero ahí podemos ver a toda la dinastía hecha en realidad es que además tienen ustedes que saber que hemos estado echando Beto y yo antes de hacer este live teléfonazos y una serie de cosas para que nos informen detalles de pues si existe por ejemplo un operativo especial en la alcaldía Coajimalpa en este momento a nivel de seguridad porque pues claramente con una figura que representa tantos sentimientos encontrados pues saber que van a estar despidiendo sus restos en un lugar pues eso puede estar eso puede estar sometido a varios riesgos y lo que nos dice la gente de Coajimalpa de la alcaldía Coajimalpa gente que trabaja con el alcalde Adrián Rubalcaba nos está informando que no hasta el momento no hay ningún dispositivo nada especial nada especial salvo una patrulla que es la que monitorea la zona de manera convencional debido a que tampoco se han presentado manifestantes tampoco se han presentado la clase política para despedir al líder preista o al expresidente tampoco hay miembros de la 4T de este gabinete que hayan asistido ni siquiera representantes de Morena estamos viendo un funeral digamos discreto lo que yo pude confirmar con la familia es que iba a ser un funeral a puerta cerrada exclusivamente para la familia bueno que también eso puede estar determinado por las reservas sanitarias que hay que tomar ahorita con el tema de la quinta hora de la ola de el COVID llamó mucho la atención que el día de hoy durante su gira el presidente Andrés Manuel López Obrador lo primero que hizo fue enviar los respetos a la familia Echeverría por la muerte del expresidente lo hizo esta mañana antes de comenzar el primer evento ayer me parece que es en Chiapas donde está el primer evento de su agenda el día de hoy y retomando lo que platicábamos hace un momento sobre la dinastía Echeverría pues de estos ocho hijos que tuvo con su esposa Esther Zunoarse pues los vamos a ir numerando conforme han aparecido pero Luis Vicente es el mayor después María del Carmen Álvaro María Esther que es la que se ha hecho cargo del expresidente durante todos ahora no todos ellos están vivos no 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 ese es un muy buen dato tenemos a Rodolfo Echeverría Pablo Benito y finalmente Adolfo ellos son los ocho hijos del expresidente tiene alrededor de catorce nietos es lo que hasta el corte de caja de este árbol genealógico teníamos hay datos pintorescos uno de ellos bueno ese no es pintoresco pero nada más quiero retomar que efectivamente tres de los hijos del expresidente Luis Echeverría han fallecido Luis Vicente el primogénito falleció Álvaro es el siguiente hijo y Rodolfo son los tres hijos que le tocó enterrar al presidente Luis Echeverría Álvaro el más reciente pues Rodolfo es al que yo me refería entonces era su hijo claro Rodolfo su hijo Rodolfo por supuesto ah bueno este y bueno ahorita que estábamos viendo algunas fotografías que nos hacen llegar en este momento de cómo va llegando el cuerpo pues efectivamente va llegando solo va llegando nada más con elementos de la funeraria que es la encargada en este momento o sea son ellos quienes están cargando el ataúd porque ya sabemos que luego muchas veces en estas acequias políticas desde el momento en que se abre la compuerta de la carroza funeraria pues ya están políticos de primera línea y lo hemos visto en otras ocasiones esperando para bajar el cuerpo para acompañarlo para cargar no es el caso creo que hay que poner mucha atención en los pequeños detalles o en los grandes detalles de lo que va a ser este funeral pues prácticamente vacío de la clase política un funeral prácticamente vacío habrá que ver recordemos que en el aniversario número 100 en su cumpleaños número 100 hubo varios políticos que escribieron textos que se compilaron la familia de Luis Echeverría particularmente su nieto Diego Echeverría quien es hijo de Analilia Cepeda Pablo Echeverría Analilia Cepeda recordemos que estuvo al frente del fideicomiso del rescate del centro histórico por aquellos años de López Obrador y luego Marcelo Ebrard ahora Analilia Cepeda está al frente de la casa Rivas Mercado hizo una biografía espléndida sobre la casa Rivas Mercado pero también sobre Antonieta Rivas Mercado Analilia que desde luego ya está divorciada de Pablo Echeverría insisto el hijo Diego es un fehaciente impulsor de la biografía de su abuelo y no solamente se ha dedicado a compilar textos y fotografías en el 2021 lanzó un punto com Luis Echeverría punto com en el cual uno puede ver pues la crónica del poder la crónica privada las fotografías inéditas del expresidente Luis Echeverría que insisto están recopiladas a través de este trabajo de la familia y al mismo tiempo de manera muy interesante ellos mismos convocaron a distintos políticos a propósito de la universidad número 100 que acaba de ser en enero de este 2022 del cumpleaños número 100 del expresidente para escribir textos sobre sobre Echeverría muchos de ellos se difundieron en los medios y destaca un texto de Profiro Muñoz Ledo Profiro Muñoz Ledo yo creo que tendría que estar despidiendo a su señor Luis Echeverría y entre otros políticos que no necesariamente pertenecen a 4T etcétera porque si son lo que sí pertenecen a 4T pero que son viejos políticos de aquella parte y hay que decir que de hecho muchos de los más importantes que están ahorita en el poder no son estamos viendo Jorge el expresidente nacional del PRI Jorge de la Vega Domínguez quien ha llegado y que solamente recuerda lo positivo de Luis Echeverría no se refirió a la matanza de Tlatelolco esto a su llegada a la a la funeraria allá en la en Guajimalpa y pues bueno también se pronuncia por un funeral de estado para el exmandatario lo veo muy difícil ¿no? ¿tú qué dices? Yo también lo veo muy difícil porque aquí está en funciones lo que menos le gusta es que no es el protagonismo sin embargo hablamos de un López Obrador que conoció muy bien yo creo que particularmente bien de hecho yo creo que ha estudiado bastante no nada más al presidente Luis Echeverría sino a sus formas de gobierno y a y a y a y a y a al que hacer no sé a mí hay cosas que me que me emulan ciertas cosas históricamente tanto de el sexenio que hemos leído porque a todos nos tocó vivirlo cuando eh yo no sé en el 67 pero pero prometo pero era muy niña eh pero siempre sabemos que está cercano a ciertas formas a ciertas cosas tanto de esa administración como la que siguió José López Portillo ahora lo interesante es de que todos los expresidentes y cada expresidente Andrés Manuel López Obrador pocas coronas estamos viendo estamos viendo pocas coronas cuando pedía que se hiciera un juicio político para los expresidentes de México el único que nunca mencionaba era Echeverría la gente dice bueno ya está muy mayor ya es un adulto muy mayor ya vive en su cama ya está muerto y nadie le ha avisado etcétera ya está más de mal gusto muy fuerte si no llevas al respecto y sin embargo pues también es el del sexenio de Echeverría cuando López Obrador inicia su carrera política en Tabasco incitado así es efectivamente incitado por por Pellicer por el poeta Pellicer como priista como priista como priista sí 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 un priista que además fue un operador político electoral para el PRI totalmente eh y fíjate que eh he tenido acceso algunas fotografías de los mítines priistas de aquella época me recuerdan mucho a los mítines morenistas de esta época eh y que fue justamente no pues sí porque fue justamente como eh porque además si algo sabe hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador lo supo hacer siempre como candidato fue mover masas y y ha sido creo que el único político contemporáneo que ha conseguido hacer esos mítines que hacían los priistas y las acarreadas monumentales de de aquella época ¿no? sí eh pues bueno creo que es muy es está siendo muy revelador lo que está pasando y lo que no está pasando en este funeral y claro habrá quien diga hay que hacer un funeral o sea habrá quien piense que se debe de hacer un funeral de estado porque siempre se ha hecho un funeral de estado cuando muere un presidente bueno no sucedió tan así con Miguel de la Madre que yo recuerdo sí es que murió durante el COVID sí ¿te acuerdas? a ver tú debes de tener ese dato más ahorita lo precisamos ahorita lo precisamos pero lo que sí te puedo decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh emitió un tweet esta mañana hace 9 horas esta mañana y publicó en su cuenta particular en su cuenta oficial en nombre del gobierno de México envío un respetuoso pesa de los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976 así es sí tengo que yo te digo fue muy escueto pero lo hizo sí eh durante creo que fue de lo primero que hizo esta mañana una vez que se dio a conocer bueno yo me desperté con la noticia no sé si yo me desperté claro ya lo habías movido en tus redes pues sí yo me desperté con la noticia rápidamente y luego pues nos fuimos enterando poco a poco de algunos detalles del deceso allá en Cuernavaca Morelos a las nueve y media de la noche aproximadamente de la noche de ayer y este y bueno pues ahorita eh las cámaras y los micrófonos están a la expectativa de quién más llega ahora se me hace bastante tarde para que no haya llegado prácticamente más que las dos o tres coronas que hemos visto subir eh a la a la a esta funeraria que bueno pues como te acaban de informar a ti tampoco tiene como un operativo no particular eh que se esté realizando eh y bueno pues es que en este México que estamos viviendo Beto es que tú dices bueno no por muy villano que haya sido el personaje eh pues es difícil no no presentar como los respetos a la familia en todos sentidos pero estamos viviendo unos tiempos tan enojados que a veces perdemos los escrúpulos ¿no? totalmente de acuerdo eh mientras comentabas esto me estaba recordando ese otro episodio que te quería platicar a propósito de una entrevista que la platicamos en tu noticiero cuando fui a platicar de la dinastía Zod y de la dinastía Díaz Ordaz sobre mi podcast Dinastías del Poder y hay una entrevista que le hace el papá de Thalía el doctor Zod a Gustavo Díaz Ordaz y le pregunta sobre su papel del 68 y Díaz Ordaz a él como a mucha otra gente le dijo hice lo que tenía que hacer hice lo que o sea hace un rato lo dijiste pues es lo que yo te decía es que para ellos era la decisión está haciendo su trabajo es una decisión de estado es una decisión de seguridad eso saben ellos no es que yo esté diciendo que hacía su trabajo no 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 así decían ellos bueno uno puede ser señalado con el dedo de muchas maneras pero para ellos era seguir instrucciones y las instrucciones eran esas entonces ahorita que tú contabas esta anécdota de que fue un general del ejército en ese momento quien dio la orden yo digo sí pero no la pudo haber dado sin que antes tuviera la orden del presidente de la república totalmente de acuerdo en los dos episodios en el 68 y con un país tan acerado y una sociedad tan indignada por la matanza de los estudiantes se tuvo que haber calculado mucho más para el 71 sin embargo vimos otro episodio dolorosísimo en el estado de México dolorosísimo que además tomó por sorpresa a toda la sociedad en ese momento que digo por lo pronto había unos que posiblemente se esperaban el famoso alconazo aunque llegó por sorpresa para todos pero sobre todo a una sociedad caminante a los transeúntes a los que iban y que se llevó niños mujeres o sea aquello fue una cosa espantosa hay un libro fantástico un libro dedicado a Echeverría escrito por nuestro colega Rogelio Cárdenas Estandía Rogelio Cárdenas hijo del fundador del financiero de Rogelio Cárdenas ahorita pues ya casado con Perla y la hija de los dos de la universidad Rogelio le hizo una de las entrevistas más profundas de mayor tiempo consignadas en un libro que tiene que ver voy a recordar el título pero es sobre Luis Echeverría y anda de estos episodios y vuelvo a lo mismo o sea Echeverría con esa naturalidad franqueza y tranquilidad le dice tomé una decisión de estado tomé una decisión militar como comandante supremo de las fuerzas armadas y es polémico y controvertido y luego se enojaron cuando se publicó el libro lo que siempre pasa porque pues creen que un libro es una agencia de relaciones públicas el libro se titula Luis Echeverría Álvarez entre lo personal y lo político entrevista no autorizada pues empezó siendo autorizada dejó de serlo dejó de serlo es que luego lo que pasa mucho es cuando te dan una entrevista tú y yo lo sabemos perfecto y luego llega la llamada de oye por favor quita tal parte es que yo creo que esto no y entonces no y cuando tú dices no, no lo voy a quitar es que estás traicionando mi confianza yo no estoy traicionando Omar, tú me dijiste yo te abrí el micrófono y tú también uno tiene que ser responsable de lo que dice y cómo lo dice ahora estábamos viendo ahorita el título del libro y la portada del mismo y decía entre la vida política y personal de Luis Echeverría lo que pasa es que personajes como Luis Echeverría difícilmente vuelven a tener una vida personal él se cerró o sea ya no fue un hombre que fuera por ejemplo tú dices bueno Ernesto Zedillo se dedicó a la academia exacto Calderón es un rotito en el extranjero exacto Miguel de la Madrid también siguió un poco los mismos pasos que Rojas en su casa pero estuvo trabajando en el Fondo de Cultura Económica daba conferencias daba algunas entrevistas Luis Echeverría literalmente como que se como que se atrincheró por decirlo de alguna manera en su casa San Jerónimo y no era un hombre que salía atento Carlos Salinas de Gortari que fue un presidente que también salió en medio de una y ha vivido en medio de una gran polémica y muchos señalamientos pues es un hombre que nunca ha dejado a veces dar cátedras especiales en académicas a veces publicó sus libros publicó sus libros ha dado entrevistas ha dado entrevistas incluso para series de televisión Netflix lo tiene entrevistado para una documentales de Colosio o sea no sé por mucho peso que tenga su pasado no se encierran como este encierro que al menos yo percibo de Luis Echeverría porque no me acuerdo de Luis Echeverría dando y ahora que tú hablabas del pacto que hizo con su familia o a lo mejor no sé voy a especular a lo mejor fue un pacto que él obligó a su familia a tener y yo creo que por seguridad de todos totalmente porque se va diseminando la información van haciendo malas declaraciones van haciendo mal cálculo la verdad es que yo me siento muy afortunado de mi amistad con Carmen Porras que me había abierto esa oportunidad de conocer más de cerca a la familia Echeverría tuve la oportunidad de conocer a la mamá de Carmen una señora muy particular que no quería salir a cuadro pero después me daba información pero luego reculaba pero luego precisaba con ganas de contar su historia detrás del poder porque también muy bien lo dijiste las historias de los políticos pareciera que solo que solo es la política cuando son seres humanos cuando quieren irse de vacaciones cuando tienen hijos nietos juegan aunque usted no lo crea pues son seres humanos sienten se enferman se enferman uno pocas veces supimos de las enfermedades salvo cuando ya era de Luis Echeverría a mí yo me acuerdo hace muchos años un político a quien yo conocí muy bien que le preguntaba oye y por qué no quiere decir fulano de tal que está enfermo y su respuesta fue porque los políticos no se enferman y no es que no se enfermen se enferman pero jamás un político en México va a decir si tengo tal padecimiento si tengo tal la verdad es que nos enteramos de la enfermedad de algún político muy emblemático pues ya casi cuando se está muriendo en el hospital pero antes no o sea que tú digas se está enfrentando quizá quizá de repente si les aqueja un cáncer y algo que vaya a ser degenerativo lo va sabiendo pero no 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 es lo normal esto está interesante Enrique Peña Nieto el expresidente de México hoy envuelto en la polémica por cierto expresa a través de su cuenta de Twitter dice expreso mis condolencias a familiares y amigos y a don Luis Echeverría Álvarez de don Luis Echeverría Álvarez presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1970-1976 descanse en paz bueno pues en su caso es que es un expresidente y lo que pasa es que es cuantos expresidentes vivos nos quedan está Ernesto Zedillo está Carlos Salinas de Gortari está Vicente Fox está Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y son los únicos que tenemos vivos ahorita no sé si ya se hayan expresado al menos a través igual de sus redes sociales los demás el presidente Calderón el presidente Fox habrá que ver por lo pronto y un dato interesante que decías bueno no se enferman los presidentes los expresidentes son políticos y bueno ni siquiera lo enfermó la noticia de la muerte de sus hijos porque la más reciente Moni fue en 2020 en mayo de 2020 Rodolfo no pues fíjate que fue Adolfo Echeverría Asuno quien fue encontrado muerto en su casa de Cuanavaca precisamente y se suicidó la información que circuló en ese momento de manera oficial es que había sido un suicidio del hijo del expresidente Luis Echeverría el tercero de los que ya platicamos y desde luego pues el tercero en su genealogía tres hijos muertos del expresidente de México le tocó enterrar a tres hijos yo no sé lo que eso signifique otro dato interesante es que tras haber enviudado no se va a casar no bueno pero también ya enviudó bastante grande ¿no? ¿tú crees que todavía le iba a poder estar dando como vuelo la helacha? yo creo que no aquí tenemos el ¿cómo se pronuncia? Felipe Calderón hace seis horas exactamente bueno en respuesta en realidad a un mensaje a través de su cuenta de Twitter del periodista Julio Astillero Luis Echeverría dice Julio Astillero quiso engañar con un izquierdismo retórico apertura democrática seducción de intelectuales propicios populismo propicios populismo priista simuló remover el sistema y terminó envuelto en la locura política dictando órdenes estrafalarias proclamando cambios insostenibles y reacciona a este comentario el expresidente Felipe Calderón diciendo para allá ya vamos otra vez y ha sido lo único que ha dicho con respecto a este es decir Julio Astillero hace de alguna manera Felipe Calderón pues irónicamente está haciendo una comparación así totalmente está metiendo el dedo de la llave sabemos que el contexto tiene jiribilla así es totalmente bueno de nosotros expresidentes faltaría ver que dice Vicente Fox al parecer todavía no se pronuncia no ha publicado nada a través de sus redes sociales fíjate que muy interesante no tiene ni cuenta de twitter no tiene cuenta de twitter Ernesto Cedillo ni a través de la academia porque no está fíjate mira Tlatuán y Cuauhtémoc es una cuenta es el historiador y cronista Enrique Ortiz que me gusta muchísimo seguirlo porque además siempre tiene datos y fotografías muy interesantes y pone Tlatuán y Cuauhtémoc Luis Echeverría será el mesías el cuarto movimiento de nuestra sinfonía histórica y eso que le acabo de leer es ni más ni menos que la el encabezado de la portada del semanario oiganme impreso y publicado en Monterrey Nuevo León el 3 de enero de 1970 repito así decía la portada y el encabezado Luis Echeverría será el mesías el cuarto movimiento de nuestra sinfonía histórica suena que era Tazo si totalmente te suena por ahí pero estoy teniendo un beñabú absoluto pues claro totalmente entonces este y también hoy Tlatuán y Cuauhtémoc o sea en esta cuenta llamada Tlatuán y Cuauhtémoc que es del historiador Enrique Ortiz el presentado daba desde desde su cuenta la noticia de la muerte de Luis Echeverría pero él a diferencia de todo el mundo que tomaba fotografías como muy formales él utilizó una fotografía donde aparecía aquí en México el presidente Luis Echeverría acompañado de Cantinflas y de Elizabeth bueno es que también ese paso por los pinos hay que recordar mi querida Moni que fue muy característico de este matrimonio de los uno y Echeverría porque ellos llegan a los pinos y de pronto ponen como todo este set mexicano digo ¿puedo enseñar la foto? si puedo bueno Tlatuán y Cuauhtémoc sabes que te quiero con el alma yo no sé cómo están estas dos pero aquí está la fotografía de la que les estoy hablando con esto anunció el historiador esta mañana ya la viste si está fantástica histórica esta hermosísima Elizabeth Taylor con un Cantinflas pues en su momento todavía y pues un Luis Echeverría en su momento y todavía sonriente que luego se le borró la sonrisa ahora la parte la parte interesante aquí lo que hay que ver mira por aquí está llegando información hasta poco después de las 18 horas el reportero del financiero con dos siete coronas de flores te digo que son muy pocas te acuerdas antes de todo cuando se moría no tenía ni que ser un presidente un ex secretario de estado un ex gobernador y aquello se caía de flores que parece tanto completo totalmente totalmente siete coronas de flores e incluso el funeral se veía solo y triste sin que otrora poderoso presidente de México tuviera quien llorara las flores más destacadas las envió el profesor Humberto Moreira Valdés ex gobernador de Coahuila quien está presuntamente vinculado al cartel de los Zetas dos de ellas fueron entregadas en una camioneta de la alcaldía de Coajimalpa que envió el priista Adrián Rubalcaba que es mandatario de la entidad estas digamos que son de las coronas más destacadas de las pocas escasas que estamos viendo en el funeral del presidente o expresidente Luis Echeverría que se está llevando a cabo el día de hoy en la alcaldía de Coajimalpa fíjate que dice MDSO Noticias que a través de Twitter que el comité 68 asegura que Luis Echeverría no murió impune que falleció en calidad imputado por el delito de genocidio del cual tampoco fue exonerado como se ha hecho creer eso sería interesante de pronto consultar con algún constitucionalista si se puede seguir un juicio póstumo yo eso lo desconozco es decir si él estaba imputado si había abierta esta investigación porque al final debería dictarse una sentencia al menos para que quede para la historia yo pienso pero eso lo tendría que decir los expertos en materia de derecho y pues sí materia penal bueno pues yo tengo a mi cicena afuera de la capilla y vamos a mostrar las imágenes en exclusiva para este live de Mónica Garza en el canal de Mónica Garza donde pues si vemos los pasillos vacíos de la agencia funeraria estamos viendo pues apenas un par de personas no se alcanzan a distinguir por el cubrebocas pero se ve poca gente totalmente se ve poca gente y bueno pues entre la lluvia el COVID y la historia de Luis Echeverría pues claramente se explica que nadie quiere salir en esa foto nadie quiere salir en la foto en esa foto particular muere el rey vive el rey muere el rey vive el rey y vaya que llamó la atención esta pues esta noticia porque es de estos personajes que han estado vivos siempre parecía como eterno Luis Echeverría pero también parecía como eterna el dedo señalador en su contra ¿no? yo no sé cómo lo viviste tú pero yo sí me acuerdo muy bien cuando se hizo público que a don Luis Echeverría le iba a tocar ir a vacunarse a Ciudad Universitaria en lo personal yo pensé que no lo iba a hacer yo pensé que no se iba a atrever o que le iban a dar una deferencia y él fue yo dije no va a tener estómago de pararse en Ciudad Universitaria pues lo tuvo pues lo tuvo lo tuvo tuvo el estómago tuvo la fuerza tuvo las arayas y salió además en esta silla de ruedas sentadito no se me va a olvidar jamás la imagen sentado haciendo cola aquí lo tenemos junto al resto de la población mira aquí lo tenemos un sombrero un sombrero su chaleco su cubrebocas sus lentes pues un ciudadano más un ciudadano más y además en el sitio que marcaría su historia para siempre y para mal para muy mal totalmente pero bueno todo de pronto uno piensa que estos poderosos omnipresentes omnipotentes se van a quedar ahí toda la vida y es muy importante una imagen como la que acabamos de ver porque todo se acaba todo se acaba hasta esa omnipotencia o ese poder plenipotenciario que tuvo y que tenían antes porque eso sí hay que reconocerle al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador parecería que por el hecho de ser expresidente sigue siendo plenipotenciario y eso se acabó en este sexenio y eso es una verdad como una casa de Serena Poniatowska que hay que ir repartiendo invitaciones para su funeral que a lo largo de la vida porque para tu boda pues estás joven rico, guapo, exitoso y todo el mundo va y crees que no te vas a quedar a vivir en esa condición el funeral es cuando realmente se mide el reconocimiento y también depende cuánta gente te quede para ir a tu funeral cuántos sobreviven las 100 años de este hombre no, no, no el expresidente y sus contemporáneos o cuasi contemporáneos pues su población de riesgo no se van a mandar a la misma de temas de COVID me queda clarísimo pero de manera metafórica lo decía Elena Poniatow es que de manera literal o sea a mí me queda claro que si hay que ir y pues a Luis Echeverría por lo que estoy entendiendo viendo y apreciando pues si lo rodea una soledad que al final del día pues los políticos no quieren verse en esta imagen no quieren verse haciéndole el homenaje a Luis Echeverría el homenaje póstumo al agradecimiento ya son otros tiempos y muera el rey sí, son otros tiempos pero además esta corrección o incorrección política y cuando quiere ser señalado en cierto capítulo de la historia porque luego también habrá muchos que nunca en su vida han sido señalados por la historia de Luis Echeverría y lo serían si acuden al funeral ¿no? que esa es otra de pronto este tipo de fechas abre nuevos capítulos en historias que los políticos quisieran tener cerradas es que es un abanico de posibilidades ¿verdad? la lectura que te hace la política te permite o aislarte o colarte así es o colarte en esa parte y en ese episodio pues se nos va acabando el tiempo para este live esta tarde Beto qué privilegio siempre platicar contigo y sobre todo que nos hayas compartido estas anécdotas con la familia Echeverría que tuviste oportunidad de vivir de cronicar sí, sí muchas gracias la verdad es que es un personaje que sin duda tiene el lado pintoresco y hace rato lo quise detallar con su llegada a Los Pinos recordarás que en cuanto pisó la residencia del presidente en turno que particularmente es la Casa Miguel Alemán pues la llegaron a cambiar de decoración y la pusieron muy mexicana y todo el menú y los manteles y las artesanías y los colores eran vivos de un México que desde luego los caracterizaron a lo largo del sexenio porque los eventos de Estado etcétera pues ellos pedían bocadillos mexicanos para recibir a mandatarios de otros países o incluso a monarcas estoy casi seguro que es en el periodo de Echeverría cuando viene la reina Isabel a México pero particularmente no México estuvo en Yucatán ahorita vamos a confirmar el dato pero sigo representantes de la monarquía es que eso es que también Doña Esther se hablaba de que era una gran defensora y como de las tradiciones mexicanas empezando por la cocina entonces creo que ese fue el último sexenio que debemos de haber visto agua de jamaica hasta que llegó Andrés Manuel López y otra vez agua de jamaica y de horchata en una recepción de primeros mandatarios así como las hemos visto ahora pero ciertamente pues bueno no fue Doña Esther la que recibió a la reina Isabel vestida de Tehuana o como estuvo ese ese dato por supuesto en el 75 por supuesto a la reina Isabel y hacen un recorrido por Yucatán pero la recibe con un traje típico que fue un escandalazo digo tú que te que te que te dedicas a las altas sociedades de la política y a la sociedad en general pues que fue estaban muy impactadas las señoras de la alta sociedad las muy catrinas decir cómo se atrevió a ir un traje típico a recibir a la reina Isabel que fue la reina Isabel si no si a la reina Isabel la recibe de esta manera y después se van a un recorrido tengo entendido por Uxmal y se enseña la ruta arqueológica la zona arqueológica de Uxmal y ahí podemos ver ahora estos trajes que tú estás diciendo Moni se ganó un emblema para la señora Zuno Echeverría hizo tal colección que lo que me dicen los Echeverría es que hay bodegas enteras de los trajes de la abuela y muñecas estas muñecas como muy típicas si 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 entonces tanto de muñecas como de vestidos hay una colección muy grande que pues ahorita si estamos con el pendiente porque que va a pasar que va a pasar con todo eso fíjate aquí dicen si justamente comenzando con su llegada al país la reina Isabel estamos hablando de 1975 y su esposo el duque de Edimburgo llegaron en el yate real llamado Britania a Cozumel por el puerto Morelos en Quintana Roo la visita en Cozumel fue muy corta ya que inmediatamente después de salir del yate la pareja abordó un avión directo a la Ciudad de México al llegar a la capital la reina ya era esperada por el presidente Luis Echeverría y la primera dama María Zuno este encuentro fue uno de los más representativos en la historia del país ya que pues significaba no solo la primera visita de la reina Isabel a México sino la primera de cualquier soberano de Inglaterra a nuestro país este histórico evento se llevó a cabo en el Zócalo capitalino además el día de la realidad de la reina Isabel a México 24 de febrero coincidió con la conmemoración por el día de la bandera por lo que niñas y niños llenaron el Zócalo con tablas rítmicas demostraciones de gimnasia coros pompones etcétera pues bueno ahí está lo que no digamos el detalle en el que no se detiene es en la vestimenta de la primera dama sin embargo tú lo tienes muy latente pues lo tengo muy latente fue simbólico sí claro sí la verdad es que sí 1975 o sea yo creo que ¿por qué? porque pues en aquella época mi papá era el presidente municipal de Reynosa Tamaulipas y entonces era una época en la que sí estaban pues todos que se dedicaban a la política y particularmente sus esposas pues muy pendientes de lo que hacían las primeras damas tanto de los gobiernos locales como por supuesto de la primera dama del país y y me acuerdo muy bien la comidilla yo era muy chiquita en ese momento pero me acuerdo muy bien de la comidilla de mi madre y otras esposas de gobernadores en ese momento en torno a pues a lo que había sido la bendecimenta de doña Esther para recibir a la gente y saber todo eso todo un personaje doña Esther todo un personaje para bien y para nada los personajes están llenos de claroscuros así es pues ya hemos contado varias historias como siempre suele suceder en el nido de la garza esperen esperen la historia de Beto Tavira que viene no hace pintoresca ni polémica es todo pero pintoresca pero polémica pero de todo y aprovechamos esta visita te agradezco muchísimo que hayas aceptado para que pudiéramos hacer este live tan interesante además nos dimos el tiempo pues de hablar de historia de anécdotas de revisar las redes sociales y de revisar un poquito lo que está pasando en este momento en tiempo real en el funeral del expresidente Luis Echeverría Álvarez que está poco visitado y poco floreado poco visitado poco floreado y así lo van a considerar los medios como poco poco visitado poco floreado poco taquillero y quizás poco reforma pues sí un día más que va a pasar a la historia en nuestro país gracias gracias a todos ustedes por habernos acompañado gracias